¡Muchas gracias! Encantado de estar acá en esta grabación del disco, muy lindo. La verdad que ha venido la prensa, fotógrafos, todo. No, saque nomás, no hay problema. Tenga cuidado con el saque nomás acá. Sí, porque hay muchos pacientes que vienen y dicen, tengo problemas con el bicho. Yo les digo, saque nomás, saque nomás. Bueno, muy contento de estar acá. Yo les digo una cosa a toda la gente, yo como sexólogo. Hay dos cosas importantes en este mundo. Una es el sexo. ¿Y la otra? No me acuerdo. El sexo es como el truco. Si no se tiene un buen compañero, más vale que tenga una buena mano. Qué bueno, qué bueno. El sexo no tiene nada de equitativo, pero tiene mucho de equitación. Y le digo una cosa, el sexo entre dos personas, el sexo entre dos personas es fantástico. Entre cinco, jojo. Muchas gracias, muchas gracias. Emocionado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Es su primer disco este, licenciado? El décimo disco del Flaco Paolo y me invitó. El primero, el primero, el primero que estoy en un disco. Claro, acá, acá. Estoy editando libros, nada más editando libros, que ya lo voy a comentar. Sí, 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 ya vamos a hablar de eso. ¿Hay formas de hacer el amor? Hay tres formas que yo considero, en el estudio que yo he hecho, de hacer el amor. Una es la forma religiosa, ¿eh? Ajá, ¿cómo? Cuando Dios quiera. Hay muchos acá que yo veo. Y lo incluyo al Flaco Paolo también. Está la forma matemática. ¿Cómo sería? Cada dos por tres. Muy bien. Y la olímpica. ¿Y cómo sería? Cada cuatro años. Cuéntame una cosa. ¿La inactividad sexual produce algo? Cuerno. Hay que tener cuidado, hay que atender. Está bien, está bien. Y es como digo yo, muchas veces más vale pájaro en mano que padre a los 18 años. Bien, sigue. ¿Cuánta razón tiene? Claro, porque hay que usar el preservativo. Es una cosa importante, hay que usar el preservativo porque más vale prevenir que alimentar. Hablando de preservativo, ¿por qué no hablamos de profilaxis? ¿Le parece? Es un tema interesante. Porque han visto que en tiempos anteriores el tema del uso del preservativo era una cosa como un tabú. Una cosa, uno iba a comprar preservativo. A escondidas. A escondidas. Había que buscar un valiente en el grupo. Claro, había uno que iba a comprar el preservativo y guiña velojo. Ajá. Porque, claro, le decía, deme, dice, deme caramelo y guiña velojo. De guiña velojo al farmacéutico ahí en la farmacia es líder, acá en Córdoba. Ah, sí. Yo siempre voy a la farmacia líder. Están los amigos de farmacia líderes. Fue fuerte el aplauso para los chandros de farmacia líderes. Yo también voy siempre, ¿verdad? Entonces iba y guiña velojo. Y te empiezo, guiña, guiña de rojo. Entonces, le daban preservativo. Un día he ido con el bolso a un bar y le pedí al mozo un café y le guiña velojo. Le guiña velojo. ¿Qué le han traído? Preservativo. Ya lo conocían. Yo a este tema de la profilaxi, del preservativo, lo trato en mi libro. Más vale preservativo en pene que nene el año que viene. Libro mío. Sí, sí, lindo título. Ah, libro mío. Claro. Pueden comprar el libro ahí. En la librería que lo venden en la Loma del Pingo, pero bueno. Es así. Lo que pasa, como decía recién, el uso de preservativo es como un tabú. Y hay pequeñas frases que yo he recopilado en este libro, que por ahí resultan graciosas, pero hay que darle bola. Por ejemplo, si te vas de fiesta, ponete el bonete. No entres a la mina sin casco. Envuelve el regalo antes de entregarlo. Guerrillero a la batalla siempre listo, pero con el pasamontaña. Licenciado, disculpe. Sí, cómo no. Temas que a vos no se le van ocurriendo, ¿no? No, sabe que esto del preservativo me ha hecho recordar que hay una persona que ha ido a la farmacia, en este caso la farmacia líder, donde te atiende muy bien. Sabe que hay una farmacia líder, a usted le dan, en el invierno le dan café. Sí, café, alfajorcitos también. Y en el verano le dan jugo. Exactamente. Espero que también den café, porque imagínense si uno tiene ganas de tomar café, no tenemos jugo nada más. No, ahí en la líder te dice, tenemos café también. Y ya cuando le ven cara media rara le traen un preservativo. Principalmente el que va guiñando el ojo. El tema del tabú, porque por ahí uno tiene que explicarle a los hijos. ¿Quién ha caído este tipo a la farmacia líder con un hijo de 5 años? Y veo que ahora los preservativos se ponen en la farmacia como si fuera un artículo cualquiera. Sí, sí, está en el muestrario, a la vista de todos. Por ejemplo, yo le digo a usted, nómbreme 5 marcas de cigarrillos. Camel, Marlboro, Goldleaf, Jockey, no sé, Philip Morris. Muy bien. ¿Y 5 marcas de preservativo? Punticrem, Prime y... ¿Ve? Hay que fumar menos y culiar más. Licenciado. Sí, cómo no, cómo no. El tema de la autosatisfacción. Sí. ¿Por qué los hombres se masturban aún después de casados? Sí, porque el partido es una cosa y el entrenamiento es otra. Hay que hacer el amor con la esposa. Hay que hacer el amor. Cientos de amigos no pueden estar equivocados. Mirá cómo se ríen algunos changos acá. Licenciado, un tema que generalmente nos preocupa a los hombres, seguramente porque lo charlamos entre nosotros y no sabemos por ahí qué opinan las mujeres, el tema del tamaño. El tamaño. Si yo lo pongo, eso lo explico en mi libro, que se llama ¿Qué tamaño? Sobre justamente el tamaño del pene. Y el tamaño del pene no influye, pero los penes grandes influyen más. Bueno, y hay situaciones de pacientes míos que la verdad que han tenido experiencias muy malas. Algunos pacientes me han contado de cosas que les dicen las mujeres. Cuando están a punto de hacer el amor, el tipo se baja el canzoncillo y aparece ese pequeño muchacho. En este caso el micropene. Y yo he recopilado algunas de las... De las situaciones que se la van a... Algunas de las situaciones de frase que dicen estas mujeres. Por ejemplo, el tipo saca el cancillo y dice a la mujer, no importa, ¿para qué molestarlo? Otro, por ejemplo, lo mira así y la mujer dice, ¿está circuncidado? Tan chiquito lo ve. Y por ahí, lo ve, el pene tan chiquito, dice la mujer, ¿y si nos abrazamos nomás? Algunas son más sarcásticas y graciosas. Le dice, hace lo que baile, hace lo que baile. O el tipo se baja el canzoncillo y dice, ¿le puedo dibujar un smile? Qué fea situación. Otra, peor. El tipo se baja el canzoncillo y la mujer le dice, mi hermanito de ocho años lo tiene igual. O por ejemplo, si lo ponemos en remojo. ¿Qué? ¿Saliste con Lorena Bobbitt? Lo ve tan corto. Peor, peor. Piensa que está. O al último, muy feo. Este es lo peor. Y si pasamos directo al cigarrillo nomás. ¿Hay soluciones para eso? Hay soluciones. Hay soluciones. Por ejemplo, están los penes artificiales. Y el marido ha ido con la esposa. Ahí en la farmacia líder venden los penes artificiales. Sí. Sí. ¿Cuál es el problema que nombre la farmacia líder? Los consoladores, vibradores. ¿Eso sería? Esos son juguetes. Ah. Ese es otro tema. Son juguetes sexuales. Es otro tema. Yo sé que a usted le interesa mucho. Sí. Pero no. Es un paciente que me ha contado que era la farmacia líder. Porque ahí había penes artificiales. Ajá. Y ha ido con la esposa. El chango ha ido con la esposa. Entonces le muestra Diego ahí de la farmacia. Dice, ¿tiene penes artificiales? Sí, pase, pase. Tenemos este. Este que es un L. 1.500 pesos. Imagínense la cara de la mujer y el hombre. Tiene el XL que sale 3.500 pesos. Y el doble XL que sale 6.500 pesos. Dice la mujer, para lo que lo usamos, prefiero remodelar la cocina. Ha habido un amigo mío, un paciente también amigo, que ha ido a comprar un agrandador de pene. Y le han vendido una lupa. Claro, pero eso no era como uno lo pensaba. Claro. Pero bueno, con este tema de las relaciones sexuales, porque el sexo es importante en la vida, siempre algunos hombres se jactan de sus relaciones. Que en realidad la mitad es mentira y la otra mitad no se realiza nunca. Y uno se jactaba, dice, yo tengo un crucifijo, con un Cristo crucificado ahí en el pie de la cama. ¿Y cómo será que le he hecho bien el amor a mi mujer que Cristo se sacó los clavos y ha aplaudido? Ah, la mierda. Qué bárbara. Y el otro dice, yo tengo una pintura de la última cena, le he hecho el amor a mi mujer y Jesús y los apóstoles han hecho la ola. Imagínate. Licenciado, discúlpeme, yo me tomé el atrevimiento de comentarle a alguna gente que usted iba a estar presente en este disco de Flaco Pailo. La verdad que un honor. Y bueno, nos han llegado algunas preguntas. Pero cómo no, aquí estamos, pero yo respondí. Bueno, espero. Dice, ¿por qué los hombres huyen después de hacer el amor en el primer encuentro? ¿Y por qué un encuentro? Si sigue ahí, es porque es matrimonio. Ah, bueno. ¿Qué tengo que hacer para sorprender a mi marido, que es muy tímido, nos pregunta. Cáigale con otro tipo. Dice, ¿qué tengo que hacer para volverlo loco a mi novio en las navidades? Dígale que tiene un atraso de dos meses. Ah, déjalo, se va a volverlo. Licenciado, otra de las cuestiones que se me ocurren en este momento es preguntarle qué opina del Kama Sutra. Bueno, el Kama Sutra, un libro, ya sabemos, de posiciones sexuales, que lo crearon los hindúes porque no conocían el FIAS 600. Porque un paciente mío me contó, que le contaba un amigo, dice, la llevó mi novia y le he hecho el amor en el auto. En el FIAS 600, sí. Le colgué las patas en las manijas que tiene el FIAS 600. Y ahí nomás. Zunga, zunga. Dice el otro, hace 30 años que tengo el FIAS 600 y recién me vengo a dar cuenta, ¿para qué sirven las manijas? Ahora es preferible con un FIAS 600 tener un quiropráctico alrededor, ¿no? Sí, es difícil. FIAS 600 es un auto difícil, pero bueno. Pero tiene su magia, tiene su magia. Hay que ir al gimnasio. Bueno, otro de mis pacientes me ha dicho que, él le ha dicho a la novia, dice, quiero hacerlo en posición perrito. Ay, nomás la mujer se ha puesto un bozal, un collar y una cadena. Claro, era sumisa. Bueno, hay muchas posiciones, conocemos el 69, pero está el 68. ¿Cómo es el 68? El otro dice, te la debo para la próxima. ¿Es bueno hablar de sexo con los hijos? Por supuesto, un tema interesante que la gente tiene que, los matrimonios, los padres, las madres, tienen que hablar de sexo con los hijos. Porque por ahí un hijo le pregunta a la madre, dice, vos después de hacer el amor le decís algo a papá, sí, le digo, gracias. Agrandaba el padre. Eso se llama educación sexual. Mire por dónde va la mano de la educación sexual. Claro, pero bueno, yo acá le quiero transcribir a la gente mediante este disco, porque están modernizados los changos. Los changuitos, los chintos, están modernizados. Todo es la computadora. Entonces el hijo le pregunta al padre, bueno, el tema del sexo, cómo nació él, porque el hijo pregunta, ¿cómo naciste vos? ¿Cómo nació él? ¿Por qué te casaste con mamá? Por culpa tuya. Entonces le explica el padre, cibernéticamente, le dice, mira, mamá y papá se conocieron por Facebook. Papá le mandó un mail a mamá para que se encontraran en un cibercafé. Desde ese momento siempre chateaban por medio de la notebook o el BlackBerry. Así nos fuimos enamorando y decidimos compartir nuestros archivos. Un día papá introdujo su pendrive en el puerto USB de mamá y empezamos a descargar los archivos. Y no nos dimos cuenta de activar el software de seguridad. Y ya era tarde para cancelar la descarga. Era imposible borrar los archivos. Y así en nueve meses apareció el virus. Muchas gracias. Para tenerlo en cuenta. Sí, por supuesto. Los tiempos cambian, los padres debemos irnos modernizando un poco, manejar los mismos códigos de nuestros hijos. Trata, trata. Le pregunto ahora, recién hace un rato le he preguntado sobre los hombres, ¿por qué las mujeres fingen el orgasmo? Porque cree que nos importa. Muchas gracias. Esto es sexo realidad, ¿es verdad? Licenciado, recién nos hablaba de uno de sus libros. ¿Qué otros libros ha escrito? Bueno, tengo un libro que ha escrito que se llama ¿Para qué te pintas teniendo semejantes gomas? Generalmente la mujer con mucho pecho Porque a uno le pregunto a un amigo y dice ¿Te gustan las mujeres con mucho pecho? Y ya con más de dos me causa medio... Impreciado. Impreciado. Bueno, los pechos de las mujeres más o menos tienen como un mismo significado que el pene para los hombres. Entonces yo he hecho un estudio y considero que hay tres tipos de pecho. ¿Y cuáles serían esos? El pecho melón, el grande, el pera, mediano, más bien chico, y el cebolla. ¿Cómo es ese? Vos lo ve y te dan ganas de llorar. Disculpenme, licenciado. ¿Hay beneficios de tener pechos grandes? Hay beneficios de tener los pechos grandes y los pechos chicos. Veo que muchas chicas se están tapando así. Hay que ver si es por los grandes o por chicos. Por ejemplo, la ventaja de tener pechos grandes. ¿Tiene lugar para guardar los billetes? Ahí encuentra el mani que se le cayó y no lo... Flotan mejor. Sirve para apoyar los lentes. El pecho grande. Poder de convencimiento. Eso es lo que yo creo que más... Y dónde buscar el arito que se les perdió hace como dos meses. ¿Y los pechos chicos que decían que también tienen ventaja? Por ejemplo, la mujer de pecho chico se la ve más jóvenes. Ya se descubren algunas. Pueden ver sus pies. Pueden ver sus pies. No tienen problema con el volante del auto. Ha visto que las tetonas están ahí renegando. Estas no. Un bocinazo sin querer por ahí. Sí, siempre. Mirá, ahí va una tetona. La ventaja de tener pechos chicos... Se puede leer todo lo que dice la gemera. Y lo más importante es que no causan accidentes de tránsito. Eso es lo más importante. Licenciado, recién hablamos que los tiempos han cambiado, los chicos han cambiado, pero también la gente mayor ha cambiado. Hoy la gente en la tercera edad, ¿cómo se comporta sexualmente? Bueno, hay que considerar que la gente de la tercera edad tiene sexo. Un paciente mío me contaba que la mujer, ya grande esta mujer, igual que él, le dice a él, viejo acordate que hace tiempo me dabas mordisquito. Se levanta el viejo y dice a la vieja, ¿a dónde va? A buscar la dentadura. Y yo tengo unas recomendaciones para que le digan a la gente grande, a sus abuelos, a la gente de la sexagenaria, unos consejos para en el momento del sexo de la gente de la tercera edad. Muy buenos, muy buenos. Bueno, primero, limpie bien los anteojos y verifique que su pareja esté en la cama. Dos, importante, dejar la luz prendida para evitar los golpes. Otra cosa muy importante, no olvide desnudarse. El viejito que arranca en... Así no va. Como decían, que la dentadura esté bien... Bien ajustada, sí. Bien pegada. Y le pueden comprar correo en la farmacia de vida. Por supuesto, un arsenal de corega, para no tener que interrumpir la acción. El cinco, programa el despertador cada cinco minutos para no dormirse. Otra cosa importante, anote el nombre de su pareja en la mano. Pensé que los viejitos me habían hecho el viejo. Otra cosa importante, tomarse la pastilla mágica. Claro, sí, fundamental. Sí, sí, sí. Tener a mano la tarjeta de la obra social, por si sucede algo. Así puede llamar al servicio de emergencia. Otra cosa, si consigue terminar, mande un mail a todos los amigos para presumir. Y lo último, más importante, no intente hacerlo dos veces la misma noche y al finalizar, tómese la presión. Gracias, licenciado. Ah, por favor. Serían como los... Serían como los diez mandamientos. No, ya mandamientos para la tercera edad. Para la tercera edad. Bien. Licenciado, nos gustaría escuchar algunas anécdotas, si se puede, si no invade... Bueno, hablando de la juventud. Sí, cómo no, tengo pacientes y pacientas. Hay algunos que están acá. Sí, algunos por micropene, otros por estrechismo. Tengo varios pacientes. ¿Quedan todavía pacientes de estrechismo acá? No quiero mirar, no quiero mirar. No quiero hablar, por ejemplo, de Germán N, que tiene problemas, Nájer, ya lo he dicho. O, por ejemplo, Darío A, Amato, problema de micropene. Me parece bien no dar nombre. Bueno, sucede que algunos pacientes, principalmente mujeres grandes, vienen a consultarme por el tema de los hijos. Ajá. Porque, por ejemplo, a su hija adolescente, esta paciente mía, le empezaron a salir pelos en la pugui. Imagínense, se ha asustado la chica. Y la mujer, para zafar, le ha dicho, eso es mono, eso es mono. Eso se llama mono. Mono. Fue a desayunar, estaba la hermana más grande, le dice a esta chica, vos sabés que mi mono ya tiene pelo. Dice la más grande, eso no es nada, el mío ya come bananas. Otro paciente que me contaba, me contaba, dice, usted sabe que mi mujer me ha pedido 10 mil pesos para arreglarse los dientes. Y yo le he dicho, dale 5 mil, que se arreglen las tetas, nadie le va a mirar los dientes. Hay cosas que me cuenta mi paciente, por ejemplo, un muchacho joven que estaba haciendo el amor con la novia. Y claro, y le dice, la novia gritaba, y dice él, bueno, si hubiera sabido que eras virgen, hubiera tenido más cuidado. Dice ella, si yo subiera, vos eras tan boludo, yo me sacaba el cancan. hay más anécdotas que nos pueda contar, algunas más. Por ejemplo, el tema de la virginidad, muy importante el tema de la virginidad, claro, porque la hija va y le dice a la madre, mamá, perdí la virginidad, oh, hija, y bueno, la ponen en cada lado también. Y las mujeres dicen, perdí la virginidad, mentira, todas saben dónde, quién la tiene. La virginidad es como el ahorro, ¿cómo es? Guarda, guarda, guardate, que viene un desgraciado y te rompe el chanchito. Bueno, y hay una anécdota final que quiero contar para esta participación, muchísimas gracias a todos, es con el tema de la virginidad. Una chica que se había puesto en pareja con un chico y ella le había admitido que era virgen. Entonces, me ha ido al médico, me ha dicho médico, vaya al médico que corresponda, al ginecólogo, y entonces le ha explicado, mire, yo no quiero que mi novio se entere que no soy virgen. Bueno, dice el doctor, dice, tome esta bolsita de pólvora, pólvora, usted se la pone en la vagina y con la fricción va a haber una explosión. Y cuando le pregunto, usted dice, ese es el Espíritu Santo que me lleva a la virginidad. Ah, bueno. Entonces, ha comenzado la acción, ha comenzado la acción, la fricción, se ha puesto, por supuesto, la bolsita con pólvora y por ahí, ¡pum! Se siente una explosión. Dice el tipo, el chango, ¿y eso qué? Es el Espíritu Santo que se lleva a mi virginidad. Dice el chango, decirle que vuelva porque se lleva a los huevos míos también. Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar acá. Muchas gracias, muchas gracias. señoras y señores, ha sido la presencia magnífica en este disco de El Flaco Pailos del licenciado riojano en sexología Alejandro Grampolla. Muchas gracias. Gracias.